Cuando realmente salís a bailar con alguien que no conoces, que nunca lo viste, y encontrás el alma gemela en ese abrazo, en ese tango, ¿qué conclusión sacás de lo que es el tango? Bueno, mira, cuando uno sale a bailar con una persona que no conoce, y vos congeniás perfectamente, ahí donde se nota la magia del tango. Es una magia que es maravillosa, yo he salido a bailar con gente de la China, por decir algo, y que no sabe ni español, y me he sentido muy bien bailando con esa persona, porque hemos congeniado en todo, y eso es algo maravilloso del tango, es una magia. Muy bien. Aurora, ¿qué pensás? Y un placer inmenso. Me siento, vengo con una cosa tan hermosa, cuando regreso a la mesa, y hasta lo comentamos muchas veces en la mesa, decir, ¡qué bailarín, qué maravilla, qué placer! Y bueno, por ahí decís, ya con eso me voy a mi casa tranquila, bailé con lo mejor de la noche. Muy bien. Ahí arrancás el lunes, no arrancás a las 7, arrancás a las 5 de la mañana, ¿o no? Abarrar la vereda a las 5 de la mañana. Ya pase hoy perro, todas las 5 de la mañana. Es lo que muchas veces me pasa, después de una buena noche de milonga, después de una buena noche de milonga, llego a casa y me pongo a escuchar radio, porque no me puedo dormir. Tengo una sensación de bienestar, una cosa maravillosa. O sea, tengo una energía que digo, ¡ay, yo seguiría bailando hasta el amanecer! Muy bien. Este, mirá, a mí me ha pasado pocas veces eso, pero me pasó una vez que me sacaron la baila de una persona que yo no la conocía, y bailamos tan bien, y fue tan pleno, esos cuatro tandas, que yo terminé suspirando. ¡Suspiraba! Mirá, yo creo que el tango es una herramienta fabulosa para descubrir las emociones que podemos sentir. Porque en cada brazo sentís una emoción diferente. Yo he bailado milonga, con traspié, con un coreano, que no lo conocía, incluso lo invité yo, y me sentí maravillosamente bien, y terminó la milonga, a la tanda de milonga, y nunca más lo vi, no sé quién era ni dónde estaba. Y bueno, he bailado con otra persona, que me enamoré de su abrazo, y me enamoré de la milonga, y después me di cuenta de quién me había enamorado, 25 años mayor que yo, y bueno, fue una relación muy buena. Y salió de un abrazo también, y también me he sentido abrazada, y me he sentido mal, terriblemente mal, no venía la hora de terminar la milonga. Yo creo que nos despiertan muchísimas emociones, de ahí están elegir la que uno le hace sentir mejor, ir descartando el resto, pero bueno, me hace sentir muchas cosas.